y ya abren las compuertas y están en carreras Dicky solicitor a la parte de afuera domina los primeros 100 metros un cuerpo Icaro le viene a buscar adentro en el segundo lugar para el tercero a medio está Rocket Battle al pescuezo en el cuarto afuera True Colors en los 1000 metros Dicky solicitor despega dos cuerpos Icaro para el segundo lugar a medio Rocket Battle y True Colors en lucha por el tercero el quinto unos 7 cuerpos detrás lo tiene Black Fury se acercan ahora al poste de los 700 Dicky solicitor cuerpo y medio al frente Icaro para el segundo al pescuezo True Colors tercero cuarto a 6 se va alejando ya Rocket Battle en los 500 metros finales Dicky solicitor sigue con dos cuerpos en la delantera Icaro al segundo a medio True Colors afuera en el tercero entrando en la recta final Nicky solicitor se despega con cinco cuerpos Icaro al segundo a medio sigue en el tercero True Colors aquí en los 150 finales Nicky solicitor galopando en la delantera con número de 7 a 8 cuerpos de ventaja va a ganar en forma completamente fácil por número de 8 cuerpos para el segundo aquí está la lucha True Colors aparentemente la consiguió ahí sobre Icaro bien cerquita en el cuarto lugar Black Fury y el quinto de Rocket Battle la última posición para What's in a Name